Hola, mi nombre es Constanza Chonhaut, soy Secretaria General del Movimiento Autonomista, parte del Frente Amplio Chileno. Y venimos saliendo de un año electoral, que fue un año muy importante de irrupción de este nuevo actor político, que viene a poner término a un modelo transicional y binominal, marcado por una exconsertación y una derecha con altos consensos de consolidación del modelo neoliberal en Chile. Y surge esta tercera fuerza, hoy día es un actor ineludible de la política chilena, con 20 parlamentarios, presencia en movimientos sociales y un esfuerzo constante de constitución a nivel territorial. En ese sentido, hoy día, si bien enfrentamos un escenario adverso, en tanto la derecha está en el poder, está en el Ejecutivo, nos encontramos en la necesidad histórica de profundizar un proyecto de izquierda, un proyecto de izquierda del siglo XXI, que sea capaz de soltar determinadas mochilas del siglo XX y repensarse nuevas preguntas y nuevas respuestas al momento actual que vivimos, a las realidades chilenas y latinoamericanas. En ese sentido, vemos con particular relevancia la capacidad que tengamos hoy día, a nivel latinoamericano también, de poner en el centro la disputa de la desigualdad, la disputa del modelo económico y la disputa también del sentido de la democracia. El movimiento feminista a nivel internacional, global, latinoamericano y también chileno, nos muestra la necesidad de repensar la democracia en clave feminista, en clave antineoliberal. Y cómo hoy día le damos sentido a eso va a ser un trabajo que sí o sí va a poder surgir únicamente si es que hacemos parte a la ciudadanía, si es que hacemos parte a los movimientos sociales y vamos construyendo comunidad. En ese sentido, hoy día la disputa por los derechos fundamentales, los derechos humanos, sociales y también la disputa por la comunidad y la conquista de lo público van a ser centrales. En un momento donde la sociedad vive con miedo, con miedo a la represión, con miedo a quedarse sin trabajo, con miedo a enfermarse, con miedo finalmente a la incertidumbre de este modelo económico, es que la necesidad de constituir un actor, de constituir comunidad, de construir barrio, se vuelve fundamental. Y en términos de perspectivas, creo que ante la crisis mundial que se vive en términos del modelo económico y también de la crisis de la política, nos toca un trabajo de articulación a nivel internacional, principalmente latinoamericano, un trabajo que nos ha costado hacer como actores políticos, pero el cual es ineludible para poder armar fuerza que nos permita empujar este proyecto de transformaciones. Es una crisis que nos ofrece la alternativa de una salida de ajustes al modelo, una salida en muchos casos neofascista también, o la posibilidad de una salida de profundización democrática y de un nuevo modelo de desarrollo que está al servicio de la gente y de las mayorías. Y en ese trabajo hoy día nos encontramos trabajando, en el cual vamos a seguir trabajando junto a los compañeros y compañeras latinoamericanas que hoy día están en el mismo esfuerzo que nosotros en el Frente Amplio Chileno.